Esa máquina le está quitando vida. ¡Adiós! Mi único gran amor, ni toda la plata del mundo podrá cenar el vacío que siento ahora que este cuerpo de viejo choto ya no puede hacer nada contigo. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Va a ahorrarnos el trabajo! ¿Deberíamos entrar y atarla por él? ¡Adiós! ¡Ahora me echan unos feos niños huérfanos! ¿Quién carajos son esos? ¡Oh, no! Señor, creo que son... ¡Somos querubiles, señor! ¡Adiós a los apestosos, inmundos niños huérfanos! Vamos a convencerlo de que no se suicide, señor. Lo bendecimos en nombre de todo el cielo y aquellos beneficiados por sus grandes avances tecnológicos. ¡Oh, claro que no! ¡Oigame! Laila Lipton, nosotros... opinamos que debería continuar con el proceso de autosuicidarse. ¿En serio, qué esperas hacer con todo ese dinero ya siendo viejo? Insocio. ¿En serio lo preguntan? ¡Podría compartir su fortuna con el resto del mundo! ¡Podría ayudar a miles! ¡Eso le alegrará! ¿Cómo pagar escuelas y hospitales nuevos? Solo déjenme morir en paz. Oh, parece que quieres un poquito de ayuda, amigo. Moxie, ¿qué podemos ofrecerle? ¿Rifles de asalto, valleta, arco, Thompson, la clásica escopeta, revólveres en tres colores, motosierra, katana? ¿No les hará caso? ¿Aún hay muchas razones para vivir, señor Lyle? Sí, claro. Seguro hace meses no sale de la cama. La vida es hermosa, no importa la edad. Y lo vamos a demostrar. ¡Sí! ¡No! ¡No!